Estamos en la parte del club náutico, en el puerto. ¿Qué nos comentas? ¿Qué te ha parecido así llamativo desde el momento que te doy en la cámara? Nada. ¿Nada? Las tiendas. O sea, has estado aquí igual dos horas ya paseando y no has visto nada que te den atención. Pues no, nada.